Grupo Cero Televisión Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Buenas noches Buenas noches Mucho gusto, mucho gusto Encantada, ¿dónde estamos? Poesía más poesía Feliz año Feliz año Feliz año a todos Feliz 2020 Wow Hemos empezado entonces ese programa el 18 En el 2018, ¿no? Habremos empezado Sí Ha inaugurado en la televisión Ahí inauguramos la televisión ¿Y qué número de programa es este? El 83 83 Y está subido, ¿no? Esto está subido Bueno, en el número 100 bailamos En el número 100 bailamos Ay, mira, si tenemos aquí un parladito El que quiera ver los números anteriores de este programa ¿Dónde los puede ver? Todos están en Grupo Cero Televisión en Facebook En Grupo Cero Televisión en YouTube Y en Grupo Cero.org La página web de la escuela En el apartado Televisión Ahí están todos los programas que estamos desarrollando Además especificándose de qué poeta se ha hablado Es una enciclopedia Claro, claro, claro De consulta también Y al lado está, evidentemente, que a ver si recuperamos un poco el ritmo Las revistas Es decir, que de este programa de televisión sale una revista Que recupera el trabajo que se hizo aquí leyendo Que lo pueden leer en la misma página de Grupo Cero.org Que están las revistas también O en Editorial Grupo Cero.com Que también hay una sección revista Donde se puede encontrar Poesía Más Poesía Y otras cosas Qué bueno Estamos siendo productivos ¿No? Sí Ahí donde ustedes nos ven Que dicen que estamos todavía No paramos No paramos Pero dicen que estamos todavía de fiesta Yo no sé Bueno, esa es verdad El trabajo es una fiesta Es un don Mira, este Nuestro poeta invitado Como podéis ver Yo me estoy pasando la fiesta Que está un poco alucinado Qué parrillos Qué parrillos Que es la tercera vez que viene Pero igual Lo descubre por la primera vez Estoy subiendo por la primera vez Bienvenido Bueno Muchísimas gracias Hoy vamos a ver a Samuel Beckett Es un escritor Que empezó Escribiendo un poema Que es el primer poema Y terminó su vida Escribiendo un poema Qué bueno En el medio Se interesó por el teatro Y ya tenemos las obras famosas de Beckett Puestas en teatro Que empiezo a contarles Nació en Fox Rock Un barrio residencial de Dublín El 13 de abril de 1906 Principio de siglo También de la fecha Algunos dicen que en vez de en abril Aparece apuntado en mayo Mayo de 1906 El padre William Era aparejador Y su madre Enfermera de profundas convicciones religiosas Casi una cuáquera Dice ¿Enfermera o enferma? Enfermera Tenía enferma De profundas convicciones Enfermera Uno apareja Dorme Enfermera ¿Tú también escuchas? ¿Eh? Una casi cuáquera Decía él mismo ¿Qué quiere decir? Que era muy religioso ¿Qué son los domingos? Cuáqueros son unos que no pueden ir a ver Que en vez de rezar Se juntan para hablar Tienen cosas bonitas, ¿eh? Voltaire te cuenta la historia De los cuáqueros en un libro Porque dice que fue un predicador Que le tenían En una cárcel Encerraban Y convertía a los A los que le estaban custodiando Y entonces Y luego Tenía así como Mucha Todo paz No pueden ir a la guerra Y me parece que en Estados Unidos Tienen como zonas así controladas Sí, sí, sí No son como Los estís son los que tienen Todo hallo controlado Pero los cuáqueros son otros Y me parece que viene De cuáqueros Me parece que les llamaron así Por los temblores Porque tienen como Ataques Así como ¿Cómo se dice? ¿Tilépticos? No, tienen como revelaciones O tenían antiguamente Cuando empezaron Tenían así Y entonces estaban así temblores Y de ahí viene cuáqueros De cuáqueros de temblores Por eso diría que era muy religiosa Que era cuáqueros Bueno, yo había un producto de cereales Que se llamaba cuáqueros Y yo temblaba cada vez Que me lo querían No, está muy malo Bueno, ese era un hermano Era delicioso Era de avena A mí me encantaba Lo que había de pequeña también Eso es cuáqueros No cuáqueros Pero no, pero debe ser lo mismo Porque es que son granjeros muchos Y no pueden Sí, no sabes La cara que había No era de un granjero No pueden usar automóviles Y nada de metal Como los Amish Son parecidos Estos no pueden usar automóviles Ni tractores Solamente caballos Cosas tiradas Está genial, ¿no? De poder encontrar una manera De vivir diferente Hacer su comunidad Bueno, voy a continuar Voy a continuar Voy a continuar Tenía un hermano mayor Que era Frank Que era un niño robusto y plácido En cambio Samuel Era delgado, enfermizo Y lloraba constantemente De hecho el escritor No guarda buenos recuerdos De su niñez Dice Yo tenía escaso talento Para la felicidad De niño Qué bueno Estudió francés, italiano e inglés En el Trinity College de Dublín Entre 1923 y 1927 Es decir, entre los 17 y 20 años Siendo considerado un alumno muy brillante Uno de sus profesores De apellido Brom También poeta Es quien le da a conocer a Racine y a Dante Y lo introduce en el mundo literario francés Poniéndolo en contacto con Valéry Larbó y otros escritores En su etapa de estudiante Se hace asilvo del teatro Quedando pronto fascinado Por las ideas innovadoras de Pirandello También disfruta con el cine cómico De Charlotte De Calixto Chaplin ¿No? Buster Keaton Y el gordo y el flaco Que más tarde se haría Un fan acérrimo de los hermanos Marx Ah, los tiene todos Sí, sí Se los ha mirado Claro, que después vemos Que esa comicidad, ¿no? Como en Esperando a Godot Que tiene ahí Claro, claro Se licencia en Filología Moderna En 1930 regresa a Dublín Como lector de francés de la universidad Y tras impartir clases brevemente En el colegio de Belfast Aceptó el puesto de lector de inglés En la Escuela Normal Superior de París Que a la fecha podría considerarse El centro intelectual en Europa Viajó por Francia, Alemania e Italia Desempeñando todo tipo de trabajo Para incrementar los insuficientes ingresos De la pensión anual que le enviaba su padre Cuya muerte, en 1933 Supuso para el escritor una dura experiencia Hasta que en el 37 Se establece definitivamente en París Así participó activamente en tertulias Y actividades culturales Y trabó pronto amistad Con su ya célebre compatriota El escritor James Joyce El Ulises James Joyce Quien le fue presentado por el poeta Thomas MacGrieve Amigo de Beckett Que también trabajaba en la escuela ¿No? Beckett hablaría después De las proporciones épicas Del autor de Ulises De Ulises Y de su obra firmanía Que era heroica La llamó una obra heroica Este encuentro tendría consecuencias decisivas Para el joven Beckett Que se convirtió En asistente de Joyce Principalmente en la labor de investigación Para su última gran obra Que años después titularía Finegan White Beckett y Joyce Ambos dublinenses Compartían además El hecho de ser expertos lingüistas Y el interés por Dante Y el experimentalismo literario En ese tiempo Beckett mantuvo una relación Con Lucía Joyce ¿Eh? ¿La hermana? No, la hija de Joyce ¿Eh? Que a la cual llamaba Lucía Con acento italiano La llevaba a veces a cenar O al teatro Lucía se enamoró Perdidamente de él Pero en mayo del 31 Beckett le dijo francamente Que el principal motivo Que tenía para visitar su casa Era ver a su padre Lucía acabaría Padeciendo una esquizofrenia Pero no, ahora es un artista Bueno, era Sí, suena Artista Que era responsable Era Sí Ahí se brotó Se dedicó al teatro también Era un artista Hacía performance En esa época Rarísima Bailaba Era bellísima Las relaciones de Beckett Con Joyce Y su familia Se extinguieron Tras lo ocurrido Y el alejamiento De Joyce Afectó profundamente Al primero Quien confesó A su amiga Peggy Guggenheim Que estaba muerto Y que no tenía Sentimientos humanos Esa era la razón Por la que no había sido Capaz de enamorarse De Lucía Joyce y Beckett Se reconciliaron Al cabo de un año Joyce valoraba En Beckett La sutileza Y originalidad De sus ideas Una vez Escribió a su hijo Que Beckett Tenía talento Cumplido Que no solía Hacer a nadie Años más tarde Tras la publicación De la novela Murphy De Beckett Joyce deleitó A su amigo Lo deleitó Recitando De memoria Una escena entera De la misma Samuel Para agradecerlo Le dedicó Un poema Humorístico De esa época Proviene la leyenda De que Beckett Había trabajado Como secretario De Joyce Cosa que aquel Desmintió No hay nada Más lejos De la verdad Lo que ocurrió Sencillamente Es que cuando Es que Cuando la visita De Joyce Comenzó Cuando la vista De Joyce Empezó a debilitarse Casi todos Los amigos Lo ayudaron Yo fui solo Uno de ellos Y así a veces Algunos recados O le leía En voz alta Le buscaba Los libros Que le interesaban Y le leía Algunos pasajes En 1933 A consecuencia De la muerte De su padre Necesitó Tratamiento Psicológico Fue atendido Durante dos años En La Tavistock Clinic Por el doctor Bion Bion Que lo leemos ¿No? Quien le animó A asistir A una conferencia De Jung Esta conferencia Le causó Un gran impacto Emocional Tanto fue así Que Beckett La seguiría Recordando Muchos años Más tarde Versaba Sobre el tema Mal nacido El caso Es que ya Adulto Beckett Aseguraba A menudo Conservar recuerdos De su vida Prenatal Como una experiencia Horrible Que le provocaba Sentimientos De atrapamiento Y sofoco Dentro del seno Materno Rastros De la conferencia Citada Se detectan Claramente En importantes Obras Posteriores De Beckett Como What Y esperando Godot Lo que Beckett Deja Translucir En sus Obras No es Solo El dolor Del nacimiento De un parto Difícil Sino También El comienzo De una Larga Y accidentada Odisea Vital Por otro Lado El hecho De que Su nacimiento Se hubiese Producido Exactamente En Viernes Santo Un Viernes Trece Además El escritor Lo asimilaba A lo relacionado Que él mismo Está Con el sufrimiento Y la muerte En 1935 Publicó Un libro De poema Que tuvo Cierta Repercusión Hecho Bonnes And No se Precipita Ahí Trabajó Asimismo En su Novela Murphy En mayo De ese Año Escribió A Mac Grevy Que había Estado Leyendo Sobre Cine Y que Se proponía Viajar A Moscú A Moscú Para estudiar Con el director Sergio Einstein Eicenten Eicenten El de Eicenten El ciberuso Sí Sergio Eicenten El del Que bajan Corriendo Por las escaleras El acorazado Potenkin El acorazado Potenkin No La No La No El acorazado Potenkin El acorazado Potenkin Las escaleras ¿Así? Una que va La policía Así Que se cae En un carrito Así bajando Solo ¿Otesa? Es Odessa Pero es cuando El acorazado Es en la película El acorazado Potenkin Bueno Son las escaleras De Odessa Bueno Él quiere estudiar Con Quiere ir a Moscú Para estudiar Este Este Con él ¿No? En el Instituto De Cinematografía Gerasimov De Moscú A mediados Del 36 Escribió A los Directores Eisenstein Y Pudovic Ofreciéndose Como aprendiz La carta Sin embargo Se perdió Por el estallido De una epidemia De viruela Que trastocó Todo el correo Beckett Mientras tanto Terminó Murphy Y posteriormente En 1933 Partió A un gran viaje Por Alemania Durante el cual Llenó varios cuadernos Con los apuntes Sobre las obras De arte Que había visto Haciendo notar Asimismo Su profundo Disgusto Con el avance Del salvajismo Nazi Que se iba Apoderando Del país Según Knowlson No pasaría Mucho tiempo Antes de que El escritor Pusiese sobre la mesa Sus credenciales Anti-nazis Refiriéndose Sin duda A su participación Pocos años después En la segunda guerra mundial De vuelta a Irlanda En 1937 Supervisó La publicación De Murphy Obra que él mismo Tradujo al francés Al año siguiente La característica es que Escribía en inglés En un principio Y después escribía en francés Y después traducía El inglés que había escrito Al francés El mismo ¿No vamos a leer? Este Murphy no Pero podemos leer Hay un poema Donde él comienza Es el primer poema Que escribe Que lo manda a un concurso Y sale premiado Ese primer poema Lo tenemos Aquí Que si quieren Después leemos Un pedazo Porque es muy largo Bueno Que gana el concurso Ese de poesía ¿No? Bueno Regresa a Irlanda Y ahí Tuvo graves discusiones Con su madre Lo que contribuyó A su decisión De asentarse De forma Definitiva En París Pese al advenimiento De la segunda guerra mundial Beckett Dijo preferir Francia en guerra A Irlanda En paz Knowlson Recuerda Sin embargo Lo mucho Que amaba Beckett Al campo de Irlanda Y a sus gentes Y a sus gentes ordinarias Sus libros Por otra parte Suelen mencionar Afectuosamente Inesperados detalles De su patria Y es curioso Que al traducir Sus obras Al inglés El escritor Tiende a imprimir Decía Simplemente Simplemente Me largué De allí Dijo una vez A un amigo Irlandés En sus primeros meses En París Conoció al novelista Ernesto Hemingway De mano De una librera Y editora Que se llamaba Silvia Beach Aquel Se granjó Enseguida La antipatía De Beckett Por sus malas palabras Sobre la última obra De Joyce Que era Finnegan White Hemingway Dijo Que de todos modos No había que ser Demasiado duro Con el viejo Porque el trabajo De Ulises Debía haberle Dejado agotado Beckett En lo sucesivo Evitó siempre Encontrarse Con Hemingway Entre las navidades Y el año nuevo De 1937 38 Beckett Se complicó Sobremanera La vida Al mantener Relaciones Con tres mujeres A la vez Una de ellas Fue la mecena Peggy Guggenheim Quien lo llamaba Oblomov Por su indolencia Afirmando Que era impredecible E indeciso Acerca de casi todo Al poco tiempo Ya en esta ciudad En una madrugada De enero Del 38 Volvía a su casa Con unos amigos Cuando un proxeneta Irónicamente De nombre Prudent Le ofreció De mala manera Sus servicios Y después Lo apuñaló Más tarde Beckett Solo recordaría Que de pronto Se encontró Herido en el suelo El arma Le pasó Rozando el corazón Y se salvó Muy poco De la muerte Joyce Consiguió Para su lesionado Amigo Una habitación Privada En el hospital El incidente Hizo que acudiese Toda la familia De Samuel A París La publicidad La publicidad La publicidad generada Atrajo la atención De la pianista Y jugadora De tenis Susan Dejevo Duzmenil Varios años Mayor que Beckett Y que había tenido Trato con él Durante su primera instancia En París En esta ocasión Los dos iniciaron Una relación Que duraría Toda la vida Con su sed En la primera audiencia Judicial Que tuvieron Después del apuñalamiento Beckett Le preguntó A su atacante El motivo Por el cual Lo había apuñalado Y Prudel Le contestó Simplemente Je ne sais pas Decía Je me excuso Je me excuso Que me perdone ¿No? Entonces Este Esto lo solía contar Beckett De vez en cuando En broma Entonces Retira los cargos En parte Para evitarse Otras molestias Procesales Pero también Porque encontró Que Prudel Era una persona Agradable Y de buenas maneras Lo perdonó Le dio una cuchilla En el corazón Yo no sepa Tiene sepa Se dice Que Oliver Saint-Jean Gogarty Que había perdido El susodicho Pleito Teniendo que pagar Una fuerte indemnización Al enterarse Del apuñalamiento De Beckett Lo celebró Con sus amigos Un enemigo este ¿No? Lo celebró Con sus amigos Organizando una comilona En un restaurante Del Dublín Ojalá La apuñalamiento Sí Se murió Mi enemigo Bueno En 1942 Y después De haberse adherido A la resistencia Tuvo que huir De la Gestapo Para fincarse En el sur De Francia Que estaba libre De la ocupación Alemana Donde escribió Su novela What? Finalizada La segunda guerra mundial Beckett Se entregó De lleno A la escritura Terminó La trilogía Novelística Molloy Malone muere Y el innombrable Y escribió Dos piezas De treato Aunque utilizaba Indistintamente El francés O el inglés Como lenguas literarias A partir de 1945 La mayoría De su producción Está escrita En francés Y él mismo Vertió Sus obras Al inglés Vamos a leer Un poema Leemos el primer poema El primer poema Que escuchó Que escribió Por el cual Ganó un concurso Un pedazo Vamos a leer Nada más ¿No? Un fragmento Porque es muy largo Pero para ver Cómo escribía Al principio ¿No? Horosco Horoscoño Se titula Horoscoño 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 No horoscoño Horoscoño En vez de horóscopo Que le ponen Horoscoño Horoscoño Con acento Está bueno ¿Qué es esto? ¿Un huevo? Por los hermanos Wood Apesta Fresco Dáselo A Guillot ¿Cómo estás Galileo? Y sus terceras Sucesivas Asqueroso Viejo Nivelador Copernicano Hijo De Vivandera Nos movemos Dijo Al fin Nos marchamos Por Camadona Como un contramaestre O un pretendiente Saco de patatas Cargando Contra el enemigo Esto no es moverse Sino conmoverse ¿Qué es esto? ¿Una tortilla Acerva O una que ha florecido? ¿Dos ovarios Revueltos Con prostitutu? ¿Cuánto tiempo Lo invaginó La emplumada? ¿Tres días Y cuatro noches? Dáselo A Guillot Falda Ver Bican Y Pedro El Rojo Venid ahora En una luz De nubarrones O en la cristalina Nube De Gacendi Roja Como el sol Y os limaré Todas vuestras Gallinas Y medio O limaré Una lente Bajo el edredón En la mitad Del día Pensar Pensar Que era él Mi propio Hermano Pedro El Bravucón Y que no usaba Desilogismo Alguno Como si papi Aún estuviera Con vida Ea Pásame Esa calderilla Dulce sudor Molino Molido De mi hígado Ardiente Que días Aquellos Sentados Al lado De la estufa Arrojando Jesuitas Por el tragalud Eso Luego sigue A ver tú ¿Qué tienes? Estar ahí Sin dientes Y mandíbulas No, poemas en inglés No tienes Yo tengo al francho Yo también Sí, poemas en inglés Pero Habla Ah, poemas en inglés También A ver Sí, tengo poemas en inglés Sí, dígan A ver Por ahí Por ahí Un grito lejano Para alguien Tan pequeño Bellos narcisos Luego marzo Luego ahí Luego ahí Entonces desde ahí Narcisos Otra vez Luego marzo Otra vez Para alguien Tan pequeño Qué bueno Sí, Alba A ver Yo tengo Alba Bueno, dale A ver Lee, lee De poemas en inglés Alba Antes de que amanezca Aquí estarás Y Dante Y el Logos Y todos los estratos Y misterios Y la luna marcada Allende El blanco plano De la música Que establezcas aquí Antes del Alba Solemne Suave Seda Cantarina Inclínate Hacia el negro firmamento De Areca Lluvia Lluvia Sol Ni hay revelaciones Ni víctima Tampoco Yo solamente Y el sudario Luego Y un bulto Muerto Ya Cascando Cascando Uno ¿Por qué no Simplemente No esperar No esperar Hacer ocasión Una vez Una vez llenas Una vez llenas Con ojos Como tuyos Diciendo 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 una vez más Que existe Un último atardecer De últimas veces Últimas veces De mendigar Últimas veces De amar De saber No saber Simular Un último atardecer De últimas veces De decir Si no me amas Nunca seré amado Si no te amo Ya no amaré nunca Un batir De palabras Gastadas Una vez más En el corazón Amor 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 Golpe De un émbolo Antiquísimo Moliendo El suero Inalterable De las palabras Una vez más Aterrado De no amar De amar Pero no A ti De ser amado Y no por ti De saber No saber Simular Simular Yo Y todos los otros Que te aman Que te amen Si te aman Tres A menos Que te amen Serena 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 Tres De poemas En inglés Fija Arriba De los ajustes Muchachas sorprendidas mientras se desnudaban, esa es la idea Sobre el rompevientos y olas en el Buttegrad El pánico que provoca la marea en las pardas gaviotas Las arenas se mueven en tu corazón cálido Ocúltate tú mismo, pero en la roca no, no te detengas, no te detengas Mala coda Tres veces vino el hombre de las pompas fúnebres Impasible bajo el bombín de piel para medir ¿No está acaso pagado para medir? A este incorruptible en el vestíbulo A este malebranca que los lirios cubren hasta las rodillas Mala coda, con lirios hasta las rodillas Mala coda no estante, el experto terror Que felpa su perineo, extingue su señal Suspirando hacia arriba por el aire pesado ¿Debe ser así? ¿Debe ser? ¿Debe ser? Encuentra los crespones, cógelos del jardín Escuchar puede ver, pero no es necesario Sepultar en el féretro, con unos ayudantes, un gulata Encuentra los yerbajos, reclama su atención Escuchar debe ver, pero no es necesario ¿Cubrir? ¿Estás seguro de cubrir? Cubrirlo todo por encima Tu escudo, déjame Coge tu azufre Vidrio canicular divino hermoseando Espera, Scarmilion Espera, espera Coloca a este hiusum en la caja Y observa bien la imago Eso es él Escuchar debe ver Ella debe Todos a bordo Todos los espíritus A media hasta Sí, sí No Te viene a medir el cajón El hombre de las pompas ¿El otro en inglés o pasamos a otra? Bueno, dale Sí, sí Estar ahí Estar ahí sin dientes y mandíbulas Estar ahí sin dientes ni mandíbulas ¿A dónde se va el gozo de perder Con el apenas inferior de ganar? Y Roselin Y esperamos adverbio Oh, regalito Vacío Vacío Salvo jirones de canción Padre Me dio un marido O al arreglar las flores Me mojé Cuanto quiera Hasta la elegía De los zuecos cerrados Aún lejos De la sal O el agua de la canalla Pestando por las tuberías O nada más que moje Porque es así Que pula lo superfluo Y venga Con la boca idiota Y la mano armigueante A la cavidad hundida Al ojo Que escucha Lejanos Tijeretazos Argentinos Juega todo el tiempo Lo que pasa es que a veces Es como que se divierte Y a veces es como que A veces investiga Y a veces escribe ¿No? Que parece como En algunas Digo que está bien Porque utiliza palabras Que Normalmente rechinarían Y sin embargo Entran dentro del tema Que es muy curioso La difícil tarea De encontrar editor No se resolvió Hasta 1951 Cuando su compañera Susanne Deschevó Dumes Nil Que más tarde Se convertiría En su esposa Encontró Un editor Para Molloy El éxito Relativo De esta novela Proporcionó La publicación De otras Y en especial Dio pie A la representación De Esperando a Godot En el Teatro Babilonia de París El resonante Éxito de crítica Y público Que obtuvo la obra Le abrió Las puertas De la fama Su ruptura Con las técnicas Tradicionales Dramáticas Y la nueva estética Que proponían Le acercaban Al rumano Eugenio Ionesco Y suscitó La etiqueta De antiteatro O teatro Del absurdo Se trata De un teatro Estático Sin acción Ni trucos escénicos Con decorados Desnudos De carácter simbólico Personajes Esquemáticos Y diálogos Apenas esbozados Es la apoteosis De la soledad Y la insignificancia Humanas Sin el menor Atisbo De esperanza Se considera En general Que su obra Maestra Es esperando A Godot En 1953 La pieza Les cuento Un poquito La pieza Se desarrolla En una carretera Rural Sin más presencia Que la de un árbol Y dos vagabundos Vladimir Y Estragón Que esperan Un día Tras otro Un tal Godot Con quien Al parecer Han concertado Una cita Sin que se sepa El motivo Durante la espera Dialogan Interminablemente Acerca de múltiples Cuestiones Y divagan De una a otra Con deficientes niveles De comunicación En otra de sus piezas Llamada Días Felices Escritas en inglés Cuentan las pertenencias De su bolso Siempre idénticas Y sobre todo Recuerda Las mismas cosas Triviales E intrascendentes Que constituyeron Sus días felices El teatro de Becke Adquiere tonos Existencialistas En su exploración De la radical soledad Y el desamparo De la existencia humana Y en la drástica Reducción del argumento Y los personajes A su mínima expresión Lo cual se refleja A sí mismo En su prosa Austera Y disciplinada Aunque llena De un humor Corrosivo Bueno Los últimos años En 1956 Había empezado A trabajar Para la tercera Cadena de radio De la BBC De Londres Con su obra Radiofónica Al Dat Fall Al Dat Fall Fall Caída Toda esa caída ¿Eh? Toda esa caída ¿Toda esa caída? All that fall All that fall ¿Qué es? Toda esa caída All that fall O todo eso cae Sí Bueno Es una obra radiofónica ¿No? Continuará escribiendo Esporádicamente Para la radio Y también lo haría Para el cine Y la televisión Todo lo que cae All that fall Volvió a escribir En inglés Aunque nunca dejó De utilizar el francés Los años 60 Supusieron para el escritor Un periodo De cambios personales Y profesionales En marzo del 61 Contrajo matrimonio civil En Inglaterra Con su compañera De siempre Susanne ¿Eh? Dusmenil Principalmente Por cuestiones De herencia En Francia El éxito El éxito de sus piezas Teatrales Lo llevó Por todo el mundo Para participar En recepciones Altos culturales Y en los montajes De las obras Inaugurándosele Una nueva etapa Como director teatral Viene la segunda guerra mundial Becke se alista En la resistencia francesa Tras la ocupación alemana De 1940 Trabaja como mensajero Y en varias ocasiones A lo largo De los dos años siguientes Estuvo a punto De ser apresado Por las Gestapo En agosto del 42 Su unidad Fue delatada Y Becke Tuvo que huir Hacia el sur Con su compañera Susanne Se refugiaron En la pequeña villa De Rousillón En el departamento De Bocluch Costa Azul Allí se hizo pasar Por campesino Y continuó Apoyando a la resistencia Almacenando armas En el garaje De su casa Durante los dos años Que Becke Estuvo en Rousillón Ayudó indirectamente Al maquis En sus operaciones De sabotaje A través de la zona Montañosa De Bocluch Si bien En raras ocasiones Se expresaría Después Al respecto Becke Fue recompensado Por la Cruz De Guerra En 1939 45 Y la medalla De la resistencia Por el gobierno Francés Por sus esfuerzos En la lucha Contra la ocupación Alemana Al final de su vida Sin embargo Becke Se refirió A su trabajo Con la resistencia Como cosa De un boy Escao Solo 30 De los 80 Miembros De su grupo De la resistencia Sobrevivieron A la guerra Mientras estuvo Escondido En Rousillón Continuó Trabajando Como terapia Dice En su novela Cómica What Empezada En el 41 Y completada En el 45 Aunque no publicada Hasta 1953 En el 45 Becke Regresó A Dublin Por un breve Tiempo Allí Volvió A desarrollar Labores Humanitarias Trabajando Como intérprete Para la Cruz Roja Irlandesa A finales De los años 50 Becke Pasaba Temporadas En Londres Donde había Trabado Relación Con Bárbara Bray Una Traductora Y editora De la BBC Viuda Con dos hijas De corta Edad Que contaban 34 años Cuando La que contaba 34 años Cuando él la conoció Cuando él la conoció Bray Era Pequeña Y atractiva Pero sobre todo Muy inteligente Y culta James Knowson Escribió Sobre ellos Da la impresión De que Becke Se sintió de inmediato Atraído por ella Lo mismo que ella Por él Su encuentro Fue muy significativo Para ambos Ya que constituyó El inicio De una relación En paralelo Con la de Susanne Que duraría Toda la vida El importante papel Que había desempeñado Susanne Mujer enérgica Y de gran carácter En la vida Del escritor Se restringió Se restringió A partir de estos años Hasta el punto De que llegaron A vivir En cuartos Separados En cualquier caso Pasaban todas Las vacaciones Juntos Pese a los problemas De Samuel Con el alcohol Al que siempre Fue muy aficionado A sus filtreos Con otras mujeres Y a su necesidad Casi compulsiva De estar solo La pareja Sobrevivió Sin excesivos Tropiezos Hasta la muerte De Susanne Beckett Poco antes De morir Solo meses Más tarde Que ella Confesó A su biógrafo Todo Se lo debo A Susanne Como se ha dicho Beckett Escribía ahora Mayormente En francés Y tradujo Obras Él mismo Al inglés Con la excepción De Molloy En cuya traducción Lo ayudó Patrick Bowles El éxito De Esperando a Godot Supuso El lanzamiento Teatral Para este autor Superado Por la fama En 1956 Le escribe A un amigo El éxito O el fracaso Popular Nunca me han Importado mucho De hecho Me encuentro mejor Con el último Ya que he respirado Profundamente Sus aires vivificantes Toda mi vida De escritor Excepto En estos dos Últimos años Podemos leer Algunos poemas En francés ¿No? Vale Bueno Traducidos En francés Que se titula así ¿No? Soy un discurrir De arena Que resbala De seis poemas En francés Lindo Soy un discurrir De arena Que resbala Entre la duna Y los guijarros La lluvia Del verano Llueve Sobre mi vida Sobre mi vida Mía Que me persigue Y huye Y tendrá fin El día El día del comienzo Caro instante Te veo En el retroceder De este telón De bruma Donde ya no deberé Pisar Estos largos Umbrales Movedizos Y viviré Lo mismo Que una puerta Que se abre Y se vuelve Y se vuelve Y se vuelve A cerrar ¿De otros dos? Hay otros dos cortitos Quisiera que mi amor Muriese Quisiera que mi amor Muriese Y que lloviera Sobre el cementerio Y las callejas Por las que camino Llorando A aquella Que creyó Que amaba Llorando A aquella Que creyó Que amaba Fin Termino ahí Y luego De Letanías 1976 1978 Son poemitas De cuatro versitos Muy cortitos Les llaman Letanías Es un libro Ahí elegí una Al llegar La noche En que El alma Iba a serle Reclamada He aquí Que al no Aguantarse La entregó Una hora Antes Y de seis poemas En francés Muerte De A De Y ahí Está Ahí Y aún Ahí Apretado A mi vieja Tabla Picada En negro Como de Viruela Durante Días Y noches Molido Ciegamente De estar Ahí De no Huir Y huir Y estar Ahí Inclinado A confesar Un tiempo Que agoniza Haber sido Lo que fue Hecho Lo que hizo De mí De mi amigo Muerto En el día De ayer Con el ojo Brillante Con los dientes Largo Jadeando En su barba Devorando La vida De los santos Una vida Por día De vida Reviviendo De noche Sus negros Pecados Muerto Ayer Mientras Yo vivía Y estar Allí Bebiendo Por encima De la tormenta La culpa Del tiempo Irremesible Aferrado A la vieja Madera Testigo De partidas Testigo De regresos Uno Vienen 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 Diferentes E iguales Con cada una Es diferente Y es igual Con cada una La ausencia De amor Es diferente Con cada una La ausencia De amor Es igual Vienen Diferentes E idénticas Con cada una Es diferente Y es lo mismo Con cada una La ausencia De amor Es diferente Con cada una La ausencia De amor Es la misma Dos Para ella El acto Sosegado Para ella El acto Sosegado Los poros Sabios El sexo Inocentón La espera No muy lenta Los lamentos No demasiado Largos La ausencia Al servicio De la presencia Los pocos Girones De azul En la cabeza Las punzadas Al fin Muertas Del corazón Toda la gracia Tardía De una lluvia Que cesa Con la caída De una noche De agosto Para ella Vacía El puro De amor De doce poemas En francés Ah, pero son los mismos ¿No? Del mismo libro Sí, del mismo libro Del 37 al 39 Tú tienes cuatro y cinco Yo tengo seis y siete Ah Ascensión A través del estrecho tabique Ese día en que un hijo Pródigo a su manera Volvió a su familia Oigo la voz Conmovida Comenta La copa del mundo De fútbol Siempre demasiado joven Al mismo tiempo Por la ventana abierta Por los aires A secas Sordamente La marejada De los fieles Su sangre salpicó En abundancia Sobre las sábanas Sobre los olorosos guisantes Y sobre su amigo Con dedos asquerosos Cerró él las pupilas Sobre sus grandes ojos Verdes Sorprendidos Ella gira ligera Sobre mi tumba De aire Y el cinco Que se titula La mosca Entre la escena Y yo El cristal Vacío Salvo ella Vientre a tierra Ceñida por sus negras tripas Antenas enloquecidas Alas atadas Patas ganchudas Bocas Horbiendo en el vacío Sableando el azul Aplastándose Contra lo invisible Impotente Bajo mi pulgar Hace Que zozobren El mar Y el cielo sereno Seis Música de la indiferencia Música de la indiferencia Corazón Tiempo Aire Fuego Arena Del silencio Desmoronamiento De amores Cubre sus voces Y que no me oiga ya Callarme Siete Bebe solo Bebe solo Come Quema Fornica Revienta Solo Como antes Los ausentes Ya muertos Los presentes Apestan Saca tus ojos Vuélvelos Sobre las cañas Discuten Quizás ellos Y los hay No importa Existe el viento Y el estado De vela Yo tengo Estar sin De poemas en francés El tres El tres Estar ahí Sin dientes Y mandíbulas Ya lo leí No lo leí Pero es otro O es el mismo Estar ahí Sin dientes Y mandíbulas Perdón Entonces En el año 5.959 Recibió el título De Doctor Honoris Causa En el Trinity College De Tublin Donde había estudiado En su juventud En septiembre De 1967 Bebe Que a pesar de no querer Contribuir A la pesadilla De la historia Firmó un manifiesto De protesta Contra Franco En el diario Le Monde Con motivo De la encarcelación En España Del dramaturgo Fernando Arrabal ¿Fernando Arrabal? Sí Es un autor De teatro Español Que vivió Y vive En Francia Y ese tuvo relación Con la revista 2001 Sí Puso una vez Mandó Un dinero Para su publicación Muy bien En 1968 Fue nombrado Miembro extranjero Honorario De la American Academia De Arte Y Ciencias En 1969 De viaje por Túnez Con su mujer Supo que se le había Concedido El premio Nobel De Literatura Ella Consciente Del carácter Extremadamente Reservado De su marido Comentó Que esta concesión Habría sido Una catástrofe Para él Lo que ha sido Jocosamente Muy comentado Del premio Nobel Una catástrofe Para el marido El premio Nobel De Literatura Sí Le dieron En el 67 No sé Qué dice En el 69 Él estaba Viajando por Túnez Y le comunican Que le dieron El premio Nobel La mujer No se lo quería decir Porque iba a ser Una catástrofe Después de la concesión En efecto Beckett Se encerró Como en un monasterio Y desconectó El teléfono Aunque Beckett No era muy dado A las entrevistas Con frecuencia Atendía A las solicitudes De artistas Estudiosos Y admiradores En una sala Del Hotel de París PLM Cercano A su casa De Montparnasse En 1984 Recibió La más alta Distinción Que será SAOI De la Asociación De Artistas De Irlanda Denominada AOSDANA Cuando finales De noviembre De 1989 Poco antes De su muerte El octogenario Samuel Beckett Entrega A su amiga Bárbara Braith El poema What is the word Que está por ahí Que es una palabra ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? What is the word? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Este, ahora lo leemos ¿No? Vamos a leerlo A ver ¿Cuál es la palabra? Locura Locura ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué palabra? Locura desde esto Todo esto Locura desde todo esto Dado Locura dado Todo esto Viendo Locura viendo Todo esto Esto ¿Qué palabra? Este esto Este esto aquí Locura dado Todo esto Viendo Locura viendo Todo este esto aquí ¿Para qué? ¿Qué palabra? Ver Entrever Viendo Para entrever Necesidad De parecer Para entrever ¿Qué? ¿Qué palabra? Y dónde ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Allá Por allá Muy lejos Por allá ¿Qué? ¿Qué palabra? Viendo todo esto Todo este esto Todo este esto allá Locura Locura para necesidad Locura para necesidad De ver ¿Qué? ¿Dónde? Entrever Parecer para entrever Necesidad de parecer Para entrever Lejos Muy lejos Por allá ¿Qué? Locura de necesitar Parecer Para entrever Lejos Muy lejos Por allá ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Lo escribí Es mal Lo escribí Porque es What is the word? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Sí, O también puede ser ¿Qué es la palabra? Pero parece ¿Qué palabra Lo trabajaron? ¿Qué palabra? 80 años El octogenario Samuel Beckett Entrega a su amiga Bárbara Bray El poema este No hacía sino Colocar con su discreción habitual La última pieza De un mosaico paciente Y laboriosamente elaborado A lo largo De más de seis décadas Una obra comenzada Bajo los auspicios De la poesía Cerraba su trayectoria Circular con otro poema En efecto Si algo ha caracterizado Una de las obras Más radicales Y luminosas Del siglo XX Ha sido La fidelidad A una manera poética De ver y escribir El mundo Aunque adoptase A menudo El disfraz De lo narrativo Lo teatral O las formas Más variadas Del discurso Audiovisual El final De Susanne Murió En el 89 En el mes de julio Beckett Que sufría De enfisema Y probablemente Enfermedad de Parkinson Y se hallaba La sazón Recluida En un sanatorio Murió El 22 de diciembre De ese mismo año Con sus 83 años En el mismo año Que ella Unos meses después ¿No? Ambos fueron enterrados En el cementerio De Montparnasse De París Comparten Una simple lápida De mármol Se cuenta Que Beckett Replicó Al pedírsele Que eligiera El color Dijo Cualquiera Siempre que sea gris La tumba Se halla En la senda principal No lejos De la entrada A la izquierda La de Sar Se encuentra A la derecha Bueno Y nada Una nota acá Que dice Que después Con esta relación Que tenía Con Joyce ¿No? Este Se encuentra Con él En 1940 Y después Ya no lo ve Nunca más ¿Eh? Durante la guerra Durante la guerra En Vichy Vichy ¿Qué es? En Vichy Vichy Estaba el gobierno Que colaboró Y al año siguiente Se muere Joyce Ajá En 1941 ¿Y él en qué año? Este año Este murió En 1989 En 1989 ¿Y en qué año Le dieron el Nobel? En el 69 20 69 10 años ¿Tan mejor? ¿79? ¿Murieron en el 70? Ah, ¿79? 69 69 Ah, 6 Había nacido en el 5 Sí En el 6 Estamos con la 3 Bueno, por ahí Sí Tampoco En el 63 Digo que Bueno, si La verdad no leí No fue tan catástrofe ¿Tengo algún poema Así de él? Sí De otros poemas En inglés Tengo uno Canción Con las cenizas Como en esa luz vieja El rostro en las cenizas Aquella vieja luz De las estrellas En la tierra Otra vez Bueno Muy bien Muy bien Bien podría haber sido escrito Ahí en De los últimos poemas Después de la muerte de ella Sí, parecía que Parecía que era el último Bueno, eso fue interesante Interesante, ¿no? Sí Interesante Digo, interesante Samuel Beckel Es que es una casualidad Yo lo fui a ver hace dos semanas Esperando a Godot Esperando a Godot Lo están poniendo ahí En el círculo de Bellas Artes Este Pepe Villuela No me salía antes En la televisión Pues esa es la verdad Ahí en el círculo de Bellas Artes Muy bien La están poniendo justo ahora Que la están poniendo justo ahora La están poniendo justo ahora A mí me gustaría verla ¿Vos sabés que Borges la vio? Y le dijo Y no le gustó Me aburrí muchísimo No pasa nada En esa obra ¿Sabés qué pasa con todo eso? Es un aburrimiento Dice Sí, porque siempre se repiten ¿Vendrá? ¿No? Siempre lo Por eso es mejor leerla Pero tiene alguna parte Que son cómicas Yo me acuerdo A ver Súper, súper linda Muy tierna Además Con Claire Una representación De una parte Muy divertida Por ahí a mí me hubiese gustado más Si los actores Casi solamente lo hubieran leído ¿Qué actuar? Porque intentando actuarlas Como que Cansaba verles Ajá Porque es tan difícil Intentar sacar Leargo a la obra Pero no hay que hacer nada ¿Sabes? Nada Casi mejor si de leer Las palabras ¿No? Él juega con las palabras Claro Exactamente Porque representar ahí La frase que el tipo dice ¿No? ¿Qué hacemos? Pues esperamos a Godo Pero ¿Cuándo va a venir? ¿No? O el tipo al principio ¿No? Que saca ahí Intenta sacar su Su zapato ¿No? Que el principio ahí De la obra Que intenta Que no lo consigue Que no lo consigue ¿No? Pero eso Que No tiene por qué Ser un sufrimiento Es su acción Claro No es una dificultad Ni siquiera Es como No sé Digo que se puede hacer Su forma Claro Una cosa diferente Bueno Nosotros creamos Sabíamos en que íbamos A hacer teatro leído ¿No? Ah Sí Este año Esto hubiese sido Más bonito En teatro leído Que Porque es muy difícil De actuar Lo que dije Claro Y si no pasa nada Claro Si intentan entretenerte Te aburran Bueno Te toca Pero sin embargo Le indica Muchos movimientos ¿Eh? Para los factores Sí Y inaugura el teatro De la crueldad Ajá ¿Es él quien inaugura El teatro de la crueldad? Sí O del absurdo Del absurdo El absurdo El guionesco ¿No? Pero el guionesco Es mucho más absurdo Que el personaje ¿O es pirandero? Pirandero Pirandero ¿Eso es el teatro del absurdo? Yo dije el teatro de la crueldad Sí O del absurdo ¿Quién es el de la crueldad? Es que es Antonín Arto ¿No? Que habla del teatro de la crueldad ¿No es Antonín Arto? Sí, sí puede ser Ajá Ah, podríamos hacer Antonín Arto también ¿No es usted también? No, a mí me encanta Antonín Arto ¿No? ¿No lo trabajó? Me interpretó también Porque hizo un Juana de Arco Sí Sí Fue actor Era bellísimo Es joven No sé cómo Fue a parar ahí Tan Deteriorado ¿No? También es discrépito Bueno Pero porque se metió Se dejó internar En un psiquiátrico Con el electroshock Y le dieron de todo Y Se dejó machacar ahí Bueno Protagonista Protagonista de la noche Parríos Poeta invitado Gracias ¿Qué tal? Adiós ¿Ha venido Kepa? ¿Ha venido? Aquí está ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien Con la poesía Digamos Preparando Porque este Te vienes Que ayer estuve No sé qué Un poco avergonzado ¿Por qué? Porque no he publicado Desde la última vez que vine Vengo Solamente con inéditos Bueno Pero que sigues Publicando ¿No? Claro Si tengo ahí seleccionado Tenía un montón Seleccionado Y me encontré El 2000 Esto me parece que era El 2014 Era Que ya te toca Está muy bien Bueno Pero que sigues escribiendo Sí Sigo escribiendo Al final traje todo Antiguo No sé Antiguo va de De lo que va para el próximo año De lo último no he traído No he traído Ajá Bueno Para la próxima vez ¿Eh? Para la próxima vez ¿Qué antiguo? ¿Antiguo? Bueno Antiguo Quiero decir ¿Antiguo de cuándo? ¿Del año pasado? Del 2014 Los que leíste la última vez Los que leíste la última vez No, eran más cortitos No, no Son otros Espero Sí Muy bien Estos son tareas de taller Sí Bueno Soy una soldada De mi patria Soy un soldado De mi patria De mi patria Que va de una frontera Hasta los brazos Que la defienden Que va desde la otra frontera Hasta los ojos invasores Mi patria Como una fuente pública Toda llena de monedas De deseos Privados Secretos De deseos Soy un soldado De mi patria Que va De un día Hasta otro De mi patria Que es lo siguiente Encima de la piel Lo inmediato Encima de los labios Por eso No tiene más frontera En llamas Que tus líneas Crecidas Y encrespadas Ni más bandera Que tu color Ondeando Que me da valor Para comprar mi patria Soy un soldado En pie Tras la derrota Mi patria Es parecida A la victoria Tiene lágrimas De virgen Y zonas en venta Mi patria Es parecida A una tentación Los religiosos No entran Los cultos No salen Las mujeres Se toman Mi patria Como un sueño Los hombres Quisieran Escararla Y aman Sus laderas Corrompidas Las mujeres Se tiran De mi patria Como de un Delicioso cabello Y mi patria Se pone roja Hasta el amor Soy un lunático De mi sol Una patria Soldada Y separada También Por la fuerza Hecha y deshecha Pedazos Unida Desmembrada Patrón De suela Suelo De mi patria Madre De mi patrón Roto al nacer Contra todo pronóstico Entre tus patrias Muy bien Y luego tengo aquí Uno que se gritura Si quiero Quiero estar Entre mis adornos vitales Para verme desde arriba El cuerpo Volcánico Surtidor De amor Y de tristeza Quiero estrechar La mano Al verso Dos veces Sentir El dolor De estar Escrito Dos veces Furor De piedra Que las olas Muelen Muelen Y moldean En forma De capricho Milenario Altura De vértigo Alucinante Punto Final Tomar 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 Decisiones Imposibles Formal Formal De las pequeñas venas Que comunican Que comunican los vocablos Ser boca En tu consonancia Al pronunciar Albricias Ser el jugo Delicioso De tu magnitud Guisante Guisante Terrestre Piel Veredicto Húmedo Fragmento De amargo Brillo Cubierto De aceite Ser boca Para almendras De color Ondulado Saliva Cáustica Amable Dedo De serpiente Desatar Desatar Tu desconcierto Como un paquete Perigroso Lleno De dudas Cumplidas Y risas Y llantos Quiero desatar Tu amor El amor De todos Los seres Extasiados Locos En su propia Manera Corporal Seguimos Escribiendo Una carta Esto yo creo que era una tarea Del taller Sí De otro taller De Carmen En Calamanca Yo creo que sí El primero era de Enaza Sí Yo soy una soldada De Tepatria Ah sí Mira Sí Seguimos escribiendo Una carta Tiene años De guiones Y cambios De planes Evocaciones Y remiendos La carta Sudorosa De nuestra respiración Tiene controversias Y aciertos Diurnos O palpitaciones Morales En los brazos Sangre materna Maldito néctar De los cuerpos Endurecidos Por la espera Lengua fatal Del esqueleto Cuya mordedura Madura Bajo el rayo tierno Escribimos Una misiva Querido cuerpo La angosta enorme Que ostenta Humanas extremidades Eres angosto Camino Y guía De mis lánguidos Misterios Una verdad Se presenta Bajo la puntuación Circense Melodía Que escrutamos En las peladas llanuras Y las suaves colinas rosas De la ropa Lavada Tendida En las esquinas De esta carta Y este Este se salva Porque lo rescaté De una selección Que tenía hecha Para un libro Hace mucho Me llamaste así Este se salva Este se salva Del deshielo Sus ojos Permanecerán abiertos Detenidos Mirando fijamente Tu cuerpo fugaz No bajarán Sus trazas Al abismo Del silicio Refundido Este Será publicado En un libro De papel Y huesos Tinta feroz Marcando El fino Cuerpo silencioso Poema Instantáneo Ostra Subcutánea Perla Diminuta De las pieles Marchitas Leo En tus marcas Tectónicas El porvenir Saldré Entre los arbustos Diarios Un hombre Prendido De un palo Callado Que utilizo Para hablar Arqueo Mi arteria Horta Con el ritmo Frenético De la danza Estamos bailando Amor mío Este se salva Del uraño Dios Que posee Mi cuerpo Este se publica Ya sabes Era para publicar Quiero beber Quiero beber El eco De tu risa Accionando Perfiles Impasibles Ante el amor Perfiles Adyacentes A la perfección Del camino Recorrido Beber El primer Coletazo De tu pez Ambarino Sumergido En un terremoto De esperanzas Beber Nuestras palabras Con la mano Si no disponemos De un recipiente Adecuado Trasnochar Nuestras frases Hasta el verso Candente Que te incida Plácida Luz Sacramental Tú no eres Espuma Como las nubes Vapor Al tocarte Te deshaces Como las llamas Que también Son aire Beber Las llamas Picantes De tu piel Intersticial Anémona Dolorosa Devorando Los misterios De las invisibles Regiones Subacuáticas No sé Por ahí Este Este era un poquito largo Voy a coger Uno más corto Que tenía Algunos Un poco largos Bueno Pero no lo enseña Y apartaba Hay algunos Más Que tenía Así largo Estos son Los que se Salvaron Del incendio Esos son Los que se Salvaron Del incendio De tu piel Abriendo Las pestañas Seis Abriendo Las persianas A la noche Camino Por grutas Aéreas Entre mensajes Negativos En versos Payaso Abrumador El hombre De estado Preñado De versos Que ahoga En serrín Insípido Ahora Soy De los nuestros De los que aman Tanto Como nosotros Estos huevos Rojos De porvenir Y retórica Divina Ahora sueño Riveras Del amor Pacto Entre salvajes Península Indiferente Pacto Contigo Nuestra Coartada Me veo Acordar Nuestro destino Con mis energías Renovadas Te doy Las gracias Y me despido Ahora Hasta el próximo Encuentro Acorda de despedir Hasta el próximo Hijo Bueno El próximo Libro El próximo Ya un libro Este también Es muy largo Este es para el libro Sí Tengo que publicarle Sí Está muy bien 2020 Es buen año Sí Ah mira 2020 Es un buen año Para publicar En el año De las celebraciones Dijimos Sí Más en un año Este también Productivo Seguro Claro Muy bien Sí, sí Porque también son como deudas Así que tienes que sí Claro Me has pagando Me has pagando parte Y me traje el libro Porque yo me lo había traído la otra vez Digo No voy a aparecer con el mismo libro Me da vergüenza Bueno Ya tiene uno Ya tiene uno Ya me van a llamar el nombre del libro Del único libro Del único libro Bajo el brazo El próximo Bueno, muchas gracias 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 a ti Por venir Seguimos escribiendo Muy bien Muy bien Hasta el próximo día Número 84 El próximo Y seguimos con poesía más poesía Por supuesto Poesía con más poesía Gracias Adiós Hasta luego Chao 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 Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de clínica Grupo 0 Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad Gracias a todos los que nos vemos en el próximo podcast Gracias a todos los que nos vemos en el próximo podcast Gracias a todos los que nos vemos en el próximo podcast